Vengo ante ti arrepentido Con un corazón dispuesto Señor a recibirte Muy cansado, triste y solo Con dolor en mi corazón Yo perdido, te busqué Por tu gracia hoy y de ayer A tu encuentro correré Cara a cara te veré Con tu espíritu bautízame Porque atrás no volveré Oh, 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 oh No vuelvo atrás Oh, 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 oh No vuelvo atrás No vuelvo a entrar No vuelvo a entrar Adiós ha pasado, Él me ha perdonado Mi Padre me ama, hoy lo celebro, no soy rechazado Cargó con mi culpa, con todo temor No guardo rencor en mi corazón, Él me liberó Soy un vaso nuevo, Él me ha bautizado En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Espíritu Santo, ya no vivo yo Cristo vive en mí, soy hijo de Dios En mi familia global se alegra por mí Él me perdonó, estoy muy feliz Pero lo mejor está por venir Él me perdonó, estoy muy feliz Pero lo mejor está por venir Él me perdonó, estoy muy feliz Pero lo mejor está por venir Él me perdonó, estoy muy feliz Pero lo mejor está por venir Él me perdonó, estoy muy feliz Y ahora canto, ahora canto Por favor, Señor, me perdonó, estoy muy feliz Me perdonó, estoy muy feliz Me perdonó, estoy muy feliz Y ahora canto, ahora canto No vuelvo a hablar No, 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 no Gracias.